que esa policía nació de los hombres y de las mujeres de la Policía Metropolitana. Ustedes dieron parte de su vida a esa institución que dio mucho por hablar, dio mucho de qué hablar. Fue una policía, sin lugar a duda, que marcó un momento histórico, un ciclo histórico. Fueron momentos, muchos momentos de gloria, pero también muchos momentos de dolor, cuando algunos funcionarios, no la institución, hay que salvar siempre la institución, porque lo digo con firmeza y con convicción absoluta, que la mayoría de los hombres y mujeres que formaron parte y que forman parte aún de la Policía Metropolitana están rodilla en tierra con la Revolución Bolivariana y están rodilla en tierra con el comandante Hugo Chávez. Pero hubo momentos difíciles de la historia de nuestra institución policial. Sin embargo, eso no empaña el esfuerzo, la dedicación, el desprendimiento y los años de servicio que muchos hombres y muchas mujeres le dieron a esta institución policial. Nos recordaba mi sargento Benito Villalta que en el año 2008 el presidente Chávez decretó la transferencia de la Policía Metropolitana al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Pero fueron durante muchos años, fue una institución que durante muchos años también fue echada al olvido, sin ningún tipo de apoyo. Muchos de los compañeros se jubilaron después de 30 hasta más años de servicio. Fíjense este caso del compañero que hoy nos habló, Benito Villalta, 67 años de edad, tiempo de servicio en la Policía Metropolitana, 35 años y 4 meses. Y luego de 35 años y 4 meses, solamente es posible hacer justicia en tiempos de revolución, porque antes era imposible. Los policías eran echados de la institución y tenían que salir a la calle a protestar, a trancar, a hacer marcha, etcétera, para que se les honre lo que por justicia les corresponde. Gracias a Dios que una vez que se inició el proceso de liquidación de la Policía Metropolitana, el presidente Chávez instruyó de que no solamente se honren los compromisos y los pasivos de los que estaban activos o los que están activos en este momento, sino que también de todos aquellos durante las últimas décadas habían sido jubilados y se habían ido de la institución sin el cobro de sus prestaciones. Y es así que el presidente Chávez, en el 28 de marzo, firma este punto de cuenta donde se aprueban casi 730 millones de bolívares fuertes para honrar los compromisos y los pasivos para las personas jubiladas de la institución, de esta institución, de nuestra querida Policía Metropolitana. Hoy hacemos un acto de justicia con ustedes. 902 compañeros y compañeras familiares reciben lo que por años y por días fueron días de sufrimiento, repito, para honrar lo que por justicia a ustedes les corresponde. Hay compañeros que se quedaron en el camino y nunca recibieron sus prestaciones. Y es por eso que nos sentimos felices, compartimos esta felicidad con ustedes, sabemos que ustedes han resistido, han aguantado cuántas noches y cuántos días. Pero hoy, lo podemos decir, hoy enarbolamos las banderas de la justicia, la justicia social que estamos construyendo en la patria de Bolívar, que estamos construyendo en tiempos de revolución y que estamos construyendo bajo el liderazgo del presidente Hugo Chávez. No solamente son los 902 compañeros que están aquí, quiero decirles que todos los compañeros, absolutamente todos los funcionarios que se hayan jubilado, ni importa los años, desde los años 80, 90 o en la última década, todos los funcionarios que hayan permanecido o hayan brindado servicio dentro de nuestra policía metropolitana y pasen a su situación de jubilación, van a ser honrados inmediatamente con sus pasivos laborales. Y ha sido la orientación que ha dado el comandante Hugo Chávez para que ustedes estén tranquilos y le transmitan este mensaje a todos los compañeros que faltan por cobrar sus prestaciones. Es parte de un proceso, parte de un proceso que hemos venido haciendo de revisión. Ustedes saben que una vez que se transfirió la policía metropolitana en el año 2008, comenzamos a recabar la información necesaria para honrar estas deudas y casi que fue un trabajo duro, arduo, porque muchas de las personas habían perdido la esperanza, se les habían extraviado los documentos, sus expedientes, etc. Pero poco a poco, y con el apoyo de las organizaciones de los jubilados, a quien haga un reconocimiento público, sus directores, las distintas organizaciones de jubilados de la policía metropolitana nos ayudaron a sistematizar la información para que hoy 902 funcionarios y funcionarias quienes dieron parte de su vida a esta institución reciban justamente y en justicia lo que les corresponde como pasivos laborales. Nosotros agradecemos en nombre de nuestro gobierno la paciencia que ustedes han tenido, la resistencia, el dolor, y les pedimos excusas muchas veces también, los vimos en las calles protestando, llorando, alzando su voz, pero ya llegaron las horas de felicidad y de bendición. Y es posible porque tenemos al frente a un compañero presidente que sufre con los más necesitados y que ustedes saben que mientras que exista nuestra revolución y mientras esté al frente el comandante Hugo Chávez, aquí no descansaremos nuestro empeño en seguir haciendo justicia social con los más necesitados y con los más excluidos, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Transmítenle al resto de los compañeros este mensaje de aliento. El compromiso no cesa aquí, seguimos trabajando y nosotros lo hemos dicho, hasta que no honremos el último pago del último compañero de la policía metropolitana, no descansaremos. Y ustedes saben que cuentan con nosotros y nosotros sabemos que contamos con ustedes.